¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cukinando, vuestro canal de cocina. En el día de hoy traemos estas fantásticas natillas caseras que gustan tanto a mayores como a pequeños. Necesitaremos 3 huevos. Además, un sobre de azúcar vainillado. Canela. 12 o 14 gramos de maicena, 110 gramos de azúcar, galletas al gusto y 600 gramos de leche entera. Y comenzamos a cocinar. Añadimos el azúcar. Recordar, 110 gramos de azúcar. Incorporamos los 3 huevos a temperatura ambiente. Tener cuidado y no casquéis los huevos en la Thermomix, en el vaso, porque podéis descalibrar el peso que lleva incorporado. Es una recomendación que os hago para que os dure la máquina lo máximo posible. Una vez incorporados los huevos, añadimos los 600 gramos de leche entera. Añadimos el azúcar vainillado, el sobrecito entero. Y ahora, importante, la maicena. Y ahora, importante, la maicena. Mezclamos 10 segundos a velocidad 4. Y ahora, programamos 8 minutos a 90 grados a velocidad 2. Una vez terminado, destapamos y comprobamos si tiene espuma. Si es así, programamos 2 minutos a 90 grados a velocidad 2. Si ya tiene menos espuma o casi no tiene, removemos 2 minutos a velocidad 2. Ahora llega el momento de verterlas en nuestros boles. Con mucho cuidado, vamos vertiendo nuestros boles. Y por último, añadimos las galletas y la canela, al gusto, claro. Y hasta aquí, estas fantásticas natillas que están tremendamente buenas. Ahora os dejo con los ingredientes y recuerden, si os ha gustado el vídeo, darle like, comentar abajo y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. ¡Un saludo, cuquitos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!